Amigos bienvenidos a mi canal una cita con Brenda en la cocina el día de hoy vamos a preparar una deliciosa rosca de reyes acompáñenme a ver qué ingredientes vamos a necesitar 4 huevos media taza de azúcar 250 gramos de azúcar glass 250 gramos de harina 11 gramos de levadura un poquito jugo de naranja media taza de leche 500 gramos de harina dátil ate de guayaba almendras fruta seca y voy a utilizar kiwi una barrita y media de mantequilla 250 gramos de manteca la ralladura de dos naranjas cerezas y el muñequito y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestra rosca y amigos aquí en una bandeja pequeña puse la leche tibia y vamos a agregarle lo que es una cucharada de harina una cucharada de azúcar y vamos a ponerle la levadura vamos a mezclar muy bien para que se desbaraten los grumos y amigos voy a taparla y la voy a dejar reposar por 10 minutos amigos ya tengo aquí lo que es la harina le voy a agregar en este momento lo que es el azúcar y lo estoy poniendo aquí miren alrededor y en medio pues ya le hicimos ese huequito ya nos quedó así miren como en forma de volcán o también se lo conoce como fuente y le voy a agregar amigos lo que es la levadura o nuestra esponja o masa madre como usted la conozca y también le vamos a ir agregando los huevos y vamos a comenzar a mezclar poco a poco debemos de tener cuidado que pues no se nos vaya a regar lo que es la mezcla esta es por eso que pues yo si lo hice así como más anchito porque pues ya me ha pasado en ocasiones anteriores donde si se me desparrama ahí la mezcla vamos a comenzar a ir agarrando más harina es muy fácil amigos de preparar esta rosca y pues yo lo estoy haciendo a mi estilo pues aquí a mi familia pues le encanta ya que tenemos todo ya bien controlado vamos a comenzar a ir amasando muy bien y amigos aquí me estoy ayudando con mi espátula para despegar lo que es pues ya la masa de la mesa y amigos a continuación vamos a utilizar la ralladura de dos naranjas si su naranja es grande pues solamente utilice una también amigos puede utilizar lo que es vainilla pero ya es depende de usted el sabor que usted le quiera dar a su rosca a mí siempre me gusta prepararla así con la ralladura de la naranja y amigos le voy a poner poquito jugo de naranja esto es para que pues el sabor resalte más y continuamos amasando para que pues todo se incorpore muy bien le vamos a poner la otra mantequilla y amigos mi mantequilla contiene sal es por eso que yo no le puse a la masa antes porque pues ya mi mantequilla tiene sal pero si su mantequilla no contiene sal si póngale una pizquita de sal a la harina antes de empezar a mezclarla y amigos así voy a poner la pizquilla de los naranja antes de empezar a cerrarla a estar amasando aproximadamente por unos 20 minutos hasta que ya la masa deje de pegarse tanto en la mesa como en mis manos y aquí vemos amigos miren como todavía se pega en mi mano así que vamos a continuar amasando y aquí amigos miren podemos ver como ya la masa agarró otra textura ya se siente más manejable pues ya no se me pega en las manos así de que ya nuestra masa está lista y amigos dejé la masa reposar aproximadamente por una hora y amigos aquí miren ya estoy sacando la masa la puse aquí en mi mesa que es donde vamos a trabajar y vamos a ponerle harina para ponchar nuestra masa miren así de esta manera yo lo hago solamente una pequeña amasadita y vamos a irle dando así como esa forma larguita mira aquí les estoy mostrando como y amigos aquí tengo ya los muñequitos voy a comenzar a irlos metiendo aquí miren en nuestra masa la cantidad pues ya es depende de usted cuánto bonito quiera ponerle pero yo en esta ocasión pues si quiero ponerle bastantitos para que pues a todos nos toque así que todos vamos a preparar tamales este 2 de febrero y amigos aquí tengo ya la charola la estoy enharinando y es donde vamos a preparar nuestra rosca y pues aquí vamos a irla acomodando y aquí amigos miren en la punta voy a hacer como un hoyito y le voy a ir este poniendo lo que es poquito jugo de naranja para que pues selle bien y vamos a hacer esto miren vamos a introducirlo y solamente sellamos así poquito lo apretamos y así nos queda nuestra forma en forma circular amigos y en lo que reposa nuestra masa un poquito más aquí tengo miren la harina azúcar glas y la manteca estoy cerniendo la harina y también amigos aquí mismo voy a cernir lo que es el azúcar glas esto es pues para que no se nos vaya ningún grumito y sea más fácil que se incorpore todo vamos a revolver poquito y vamos a comenzar a amasar miren de esta manera para que pues ya todo se integre muy bien y amigos voy a barnizar nuestra masa miren estoy utilizando un huevo y con la ayuda de una brocha voy a comenzar a barnizar y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Poder preparar esta como pastita y poderla poner en nuestra rosca. Y amigos la forma circular que se le da a la rosca significa el amor de Dios que no tiene un principio ni un fin. Y las frutas que se le pone como el ate, el dátil, el higo, simbolizan las joyas que los reyes trajeron, ¿verdad? Y son amor, paz, felicidad. Así que todo amigos lo que lleva nuestra rosca pues tiene un significado. Al igual que pues en el interior de la rosca ya ve que se le pone el muñequito pues significa cuando José y María pues escondieron a Jesús de Herodes. Y pues aquí en México tenemos la costumbre o la tradición de que pues a la persona que le sale el niño Dios pues se convierte en padrino o madrina del niño y pues deben de preparar este tamales atole pues ya el día 2 de febrero que es el día de la candelaria. Así de que si nos sale el muñequito o el niño Dios, ¿verdad? Pues tenemos que preparar unos ricos tamales. Miren aquí ya pues adorné la rosca. Ahorita le estoy poniendo lo que es almendra encima de la pastita. Se le puede poner también azúcar, amaranto, pues lo que ustedes se recuerden que la rosca la preparamos pues como nosotros queremos, ¿verdad? Y como nos gusta y pues yo estoy preparando esta rosca a mi estilo. Miren le estoy poniendo también lo que es cereza para que se mire más bonita. Y pues yo le puse almendras, ate de guayaba, dátil y también le puse kiwis. Y amigos vamos a llevar nuestra rosca al horno por 30 minutos a 180 grados centígrados. Y ya sacamos la rosca del horno, amigos. Amigos, así es como nos quedó esta deliciosa rosca. Los invitamos a que también ustedes lo preparen en sus casitas. Y vamos a partir nuestra rosca. A ver, a ver, a ver, a ver. Bien deliciosa se nos quedó. Y pues lo vamos a acompañar con... Miren amigos, preparé un chocolatito para disfrutar de esta rosca. Y pues vamos a ver, a ver a quién le tocó el monito. Aquí tenemos la tradición o costumbre de que pues el 6 de enero se hace el arroz. Esta nos gusta la preparamos aquí en la casa. Y pues ya el 2 de febrero pues ya preparamos los tamales a quien le haya tocado el monito. Amigos, yo a la huella... Miren aquí va saliendo el mono. Miren amigos, bien rica. Miren, podemos ver cómo está bien esponjocita. Y una opción que podemos tener amigos es de que también la podemos rellenar. Pero pues en esta ocasión nosotros la queremos disfrutar así a lo tradicional. Pero pues puede rellenarla con queso crema, mermelada, cajeta. Pues ya con lo que usted quiera prepararlo. Y esto se lo voy a dar a mi mamá. Mami. A ver, queremos tamales. Y vamos a cortar aquí otra. Y así a mi papá le toca el monito, pues ya también él los ayuda a este a... ¿Cómo se dice? A prepararlo. ¿Verdad? Y aquí va para mi papá. Bien grandita, a ver. Gracias. Y pues voy a... Le puse varios monitos, pues porque queremos que muchos nos ayuden a preparar, ¿verdad? A los tamales y pues más que nada es el hecho de convivir, ¿verdad? Le están preparando los tamales, pues ya aquí uno está conviviendo, está platicando. Y pues pasamos un rato agradable. A ver, aquí voy a agarrar para mí. Y, amigos, miren, se les antoja una deliciosa rosca. Y pues lo vamos a acompañar con un chocolatito. Mmm, qué rico. Vamos a probar. Aquí está mi pedacito. Vamos a probar, a ver. No me escapé y pues quedó grabado. Así mismo me salió el monito. ¿A quién más le tocó monito? Vamos a probar. Vamos a esperar, aquí está mi... A mi papá también le tocó monito. ¿Está de qué? Pues ya, somos dos. Lo bueno que no me va a tocar a mí preparar los olitos. De aquí pues van a... Estamos esperando, ¿verdad? Unos amigos a ver que... Si también a ellos les toca, ¿verdad? Este fue el video de hoy. Hoy preparamos una deliciosa rosca. Y pues ya vieron que pues me tocó el monito, ¿verdad? Y a mi papá también. Vamos a esperar a que mi mamá este... Pues vaya comiendo también para ver si también este... Le tocó. Como ustedes vieron, pues puse varios monitos. Así de que, pues vamos a hacer una tamaliza para el 2 de febrero. Amigos, pues nos vemos, si Dios quiere, en el próximo video. Pues este es nuestro primer video del año, ¿verdad? Gracias a Dios que nos permitió, este, llegar a un año más, ¿verdad? Deseamos que este año sea, pues también de gran bendición para cada uno de ustedes, para sus familias. Y pues que Dios bendiga a cada uno de sus hogares. Así de que, nos vemos en el siguiente video. A ver, una cita con Brenda en la cocina. Y recuerden amigos, suscribirse al canal, comentar, darle like y compartir. ¡Gracias!